Igual que la versión bomber, que sacan todos los años, no viene en español, viene en chino nada más. La mona habla en inglés, pero se puede poner en español. Berro. A ella nunca la usé. Mira, andamos a caer muchachos. A ella nunca la usé. Nunca la usé. La tenía deshabilitada, más bien. Acá viene el tal frente. ¿Dónde están ustedes? Mierda. Se está haciendo pargo, pero no se subió, coño. A ver. A gente por aquí. ¿Dónde están ustedes? Por allá. Y el remajismo es brutal. Usalo con la carga separada, mi pana. Aproveche y aproveche. ¿Qué pasó que se quedó volando el pana por allá? Ya salió el internet, ¿sabes? Me escucho uno por aquí, vale. ¿Dónde estará? ¿Puedo ver? ¿Puedo subir por aquí, cabrón? ¿Puedo subir por aquí? Ya lo vi. ¡Pero yo! ¡Esta información revela la función de siguiente avance del gas! ¡Llevemos a un hueso de enlaces rápido! ¡No arreglaste fuerza que se me remanará de aquí! ¿Ah, qué dices tú? ¡Ah! ¡No! ¡No arreglaste! ¡No arreglaste! ¡No arreglaste! ¿Dónde están los muchachos? Vamos a ver. camino ¡Eres bastante atlético! Sistema trophy listo Espero que haya unos premios ¡Tengo hambre! 2 2 2 4 6 6 7 7 8 9 10 11 11 11 12 11 12 12 13 16 16 21 21 23 24 25 Hay gente por ahí. Iré por aquí. Hazlo de nuevo. Minilaser te partirá en dos. Datos asegurados. Las condenadas del siguiente avance... Marca ahí para... Ya no llego, ya que llego. Ya no llego, ya que llego. No te voy a narrar el chicken. Y ahí cayó el drogo, no se critica de paso. Por el loro. Ya estoy bien. No llego. Gente del castillo se está andando. Ya al frente también tenemos gente. Sistema Trophy listo. Mejora de campo. Soldado enemigo acercándose. Listo, listo. Listo, listo. Listo, listo. Listo, listo. Listo. Listo, listo. Listo, listo. Muerto. Muerto. Tienes unos refuerzos en camino. Tengo hambre. Estos escondidos. Vamos, vamos. Vamos a agarrar el Globo. Vamos a caer. Listo. Te va cayendo uno coño Por ahí ahí quedó uno, me cayó otro para el otro lado Ah, tiró un francazo, si, hay un francazo por ahí Y va cayendo Hay franco en el otro lado Llegaron atrás Fue un humano a la madre Me pego con un codazo el maricuense Me disparan No, que asco ese poco de gente ahí Prepárate, te vas a redesplegar Ahí viene el gas Le he metido a uno Le he metido a otro Le he metido a otro No, no, no Agarale, agarale Agarale, agarale Parte de tu pelotón está para levantar No, no, no Ay, echamos ahí un poco aliento El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Necesito de carácter Ministros, enemiga desplegada Tu compañero se arraba ciega Bien hecho Mírame colega Oye, mírame Tu compañero desertó Cuenta regresiva reducida Muerto Déjame vivir, ¿qué? A mí no me importa Me mataron como diez veces y me dicen que déjame vivir ¿Qué están marcando? No los veo Estoy aquí, estoy aquí, ahí Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Mira al frente Ahí Cuidado, cuidado, cuidado Que son malitos Mira, podemos agarrar el drone Oye, están como Están de ahí como a la izquierda, pero no los veo Mira, ven, vente, vamos a agarrar el drone Vienen que ser muy bueno para pegarme todas las balas Cuidado Cuidado Mejor Hay un sniper Hay un sniper, no sé en donde No agarrá solo, mira, mira, mira cuando me quedaron Subieron la operación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Tu compañero volvió a la batalla Tu compañero volvió a la batalla Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Mierda Tiro Tiro, voy a levantar Tiro, voy a levantar Están los dos, estás en el humo ahí Ojo Resurgimiento Resurgimiento está por acabarse Te mata, te mata ese chicken, pues, acúrate una vez El pan está por ahí No, no, por ¿Dónde cae, p*** la madre Bien Ya No 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 Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Estás perdiendo terreno. Adelante. ¡Claro, tabaco! ¡Muy mal, no veo! ¡Muy mal, trae una segura! ¡Claro, negación! ¿Qué coñazo me metieron? ¡Muy mal, trae una otra! Si quedamos muy bien. Estoy cayendo uno pendiente. Estoy buscando. ¡Abajo! ¡Tenemos aquí! ¡Tenemos unos refuerzos en camino! ¡Sí, viene por aquí! ¡Viva! ¡Qué tipo está! Vamos bien aquí, pero si nos llega una escuadra, hasta aquí llegamos. ¡Advertencia! ¡Resurgimiento ya no está activo! ¡Esto termina aquí! ¡Qué jardín! ¡Me he curado! ¡Mira, voy a revivir el pana! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Vaya, no tengo plata! ¡No tengo plata! ¡Anda, anda! ¡Revelo tú si tienes plata! ¡No tengo plata! ¡Eso! ¡Se compró un caso a una máscara! ¡Ah, no tengo plata! ¡Es bueno! ¡Encontramos la caja de los ministros! ¡Vamos a asegurarlas! ¡Sí, sí! ¡Es bueno! ¡Vale, bueno! ¡Contrato iniciado! Aquí está, con nada. ¡Poco, poco! ¡Poco! ¡Poco! ¿Aquí está ahí? ¿Está alguien? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Uno, dos, tres Corre para adelante Vivo Vivo Agarra, agarra, agarra Agárrala que se otra vez ¿Queda algo de camino para mí? Está cayendo entre aquí, Cleo Ya no tengo más juego ahí Ah, hombre, pero aquí será la zona y vemos cómo andamos rota Ay, se me volvió la mano Ah, ¿tú también tienes Franco? Sí, ya me cogió, yo no hay, pero no, yo no, yo no, yo no se tuve Ay, 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 te aquí Te lo cambio, bro, te lo cambio Te lo cambio, te doy el que yo traigo, bro Papel y la broma así Sí, bro, te doy el que yo tengo Dame tu Franco, bro Dale, yo cambio, dale aca Dale, dale, dale Ok Tenía ese ya Ahí está Ahí está tu Franco, bro Lo marqué, lo marqué Lo marqué, lo marqué ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Güey, entra ahí uno, ay marica Ya está Me voy, me voy Te ha agachado detrás de la verga de Sol De la... de la barra Ok, veo No, bro, no, bro No llegué No llegué a matar Me he agachado Ah, bro, bien precisado Se pone de... de todo la rata El contrato no se logro Retirada Reasegularon las ubicaciones de los alijos Perdimos este contrato Ya va, Mareni Ya, morindo Yo no tengo plata Compartil Cero ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Mate! ¡Mate! ¡Uy! ¡Mate! ¡Atrás! ¿Estás dando esa random? Erzo, no sé por qué te saliste. Entramos tres con un random. ¡No! Si, el campero estaba acostado, Navarro. ¡Quédate! ¡Me vamos con esto! ¡Por Cielo! ¡Soy la madre! ¡Ay no! ¡Quítate! ¡Malo sea! Cari, hay gente fuera de la zona. ¡Verdad! 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 ¡Ahí viene el gas! ¡Avancemos hasta la zona segura! ¡Tenemos la altura! ¡Mierda! 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 ¡Qué huevón! ¡Me caí en esa verga! ¡Mira! 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 ¡Atrás! ¡Como ese es grosero! Me rompí las patas. ¡Mira! Tranqui, tranqui. Ahí lo voy a hacer. ¡Mirda! ¡Hasta en la zona segura! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómprame una máscara! Miren, vienen, vienen Entramos entre los super 5 Tan one, tan one De vuelta a la paliza Ay, a la Como que esta partida ya en la foto No Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos F*** Buena, buena Buena, buena Coño, estuvo buenas aquí, ahí ruchando Si, vale Oye ¿Qué pasa ahí? Saca, sacalo por ti Ah, caver, viste Bueno, bueno Que ahora esta viéndolo en vivo aquí ¿Cómo? Que es caver, está viéndolo en vivo Bueno, partías tú, no jodabuena Joder Si, no. Ah, voy leyendo Y ahí esta el譬 Pablo que pesara Huele a ver Que mixto pero me da No puedo ... Si, pa mi que ese carerito te han molado tú ah voy leyendo y ahí está el cupo quien se va a venir te vienes que ver